Bueno, venga, vamos a darle, vamos a ver, vamos a ver esto aquí, vale Uff, que dices, solamente me queda Habla con el contramaestre del cuartel de la guardia de la moneda en Nueva Serene ¿Cómo? Amigo Mientras solamente me queda este Venga, vamos Bueno, a ver, vengamos, alquimia Es una mierda O sea, tiene estos, madre mía, es que tengo Nada, el juego me está pareciendo muy chulo, eh Pero bueno Bueno, vamos a ver que eres un amigo de jonas, el joven caballero. Eso es, sí. Sí. El capiterio ha tomado la desaparición en serio. ¿Qué piensas de... Es un buen navegador. Y un excelente leo. Él conoce su carrera bien, a pesar de ser tan joven. ¿Cómo es? No ha visto a su 25 años. Si lo mantiene, él va a ser un admiral un día. ¿Cuándo has llegado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? No diría eso por un momento. No sé dónde, y no crees que... Me gusta que el sueño de un bebida nos da todo, pero para él más que... Aquí, sí. Yo le llamo a él. Necesito ir. ¿Es fuego, o es... Sí, es fuego, es fuego, es fuego, es fuego, nada. No. ¿Es fuego, o es fuego, es fuego? No. No. verdad es que los barcos están súper bien hechos. La iluminación. A ver, si es un estudio independiente, es un estudio pequeño y esto, la verdad que han hecho un juegazo, pero bueno. Ahora sí, vamos a ir por ahí. ¿Qué opinas de Capitán Vasco? Es un hombre justo, quien no sabe. Es una tristeza que no tiene mucho corazón para el final. Siempre parece un feliz, Capitán. ¿Qué opinas de Capitán? Es una tristeza que no tiene mucho corazón para el final. Siempre parece un feliz, Capitán. Vale, tengo que ir a la taberna. Tengo que ir a la taberna, seguro. ¿Lo ves? Tengo que ir a la taberna. Pues nada, vamos a la taberna. ¿Qué? Ahem. Ahem. Trabajador. Estoy buscando un nort. Un joven caballero que ha estado perdiendo rol... Un nort, ¿asabas? Eso no hay mucho que pasar. Hay bastantes que llegan a Marta. De acuerdo a uno de sus compañeros, él hubiera sido tomado aquí. Un nombro de mi establecimiento. Me hubiera notado. Eso... Alguien me dijo... Entiendo. Un hombre digno. Un hombre digno. Un hombre digno. No me reconozco. ¿No me reconozco? ¿Estoy en tu debtor? No. No me preocupes. Estoy buscando un nort que desapareció a un joven caballero. Sí, eso es, ¿verdad? Yo jugué con los tres de ellos. ¿Dale mi qué sucedió? Un rato de mercados. ¿Y después? No. 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 Salud, Sua Excellencia. Hola, señor. Salud, Sua Excellencia. Salud, Sua Excellencia, Sua Excellencia. Salud, 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 Sua Excellencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenés preocupa! ¡Suscríbete al canal en este vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡De no solo nos perjan al canal! ¡M Brett, si水 Pero ¿qué tipo de contrato estamos hablando? Un contrato comercial. En cambio de servicios realizados por los Nords, algunas familias cedan... más que oro. En algunos casos, naciones vendan algunos de sus sujetos antes de que nacen. No podría decirles el contrato de Jonas. No sabía que era de Serena. Pero lo que puedo decirles, es que el joven no ha visto sus padres desde que era un niño pequeño. Y desde hace que ha sido un Norte. Nuestros barcos son sus padres. Nosotros somos sus familiares. Seguiremos pronto. ¿Ves alguien que podrá ayudarnos? ¿Quién que no está en Nords? Ser de Cossilión es un buen conocimiento científico. Él podría decirnos un poco más. Pero todavía no... No te preocupes. 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 A los almacenes que tenemos en el canal. Vale. ¡Ah! ¡Claramente! Esto por ejemplo no me gusta Vale, es tan sencillo como que elija al chico Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oye, bestia Tire ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno Nivel 1 de ciencia Hostia loco, tío, no me jodas Me ha que yo creo que no 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, vamos a ver. Vamos a rescatar al primo. Y dos para los demás. Mosquito. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a ver lo de... Fuerza 20 cerraduras. Perdona. Yo ya he forza aquí 794, ¿eh? Voy a dormir. 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 Ya tenemos el payaso. Si. Voy a dormir. Voy a dormir. ¡Suscríbete al lado de los bravos Kurt! ¡Suscríbete al dinero de ellos! ¡No hay nadie más para pagar! ¡Suscríbete al lado de nosotros! Los bravos Kurt y tu coisín ya están en la casa. ¡Suscríbete al lado! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete al lado de eso! ¡No hay nada más para hacer para viajar nuestro barco! ¡Un avión que nos espera en el final de la calle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ah mira, aquí están los dos. 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 Gracias por su visita. See you soon. Ah mira, aquí están los dos. 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 Ah mira, aquí están los dos.